Oh my god, oh my god, I be running to the job, to the job Ahora no sé dónde está, dónde está Ahora no me va a encontrar, me puede encontrar Ahora no me pueden ver, me puede encontrar Ahora no me pueden ver, no me puede encontrar Ahora no me puede ni ver, no me va a encontrar Ando por la calle loco y no me va a encontrar Siempre en movimiento por la serie y estoy yo Siempre en movimiento por la serie y ando yo Siempre estoy moviendo y moviendo el sabor Para que yo entienda cómo está en el dolor Yo he perdido la inocencia pero tengo money No olvido las veces que me sentí en Chernobyl Tengo muchas cosas que pasaron con mi shorty Después de todo tiempo al fin estamos con mi shorty Estamos conectados con mi negro y no en el móvil Como en Los Ángeles estoy quemando cronics Siento que me huele el corazón por lo en el cómic Agarrando todas las moneditas como Sonic Claro que me bañaron ahora por la city Ahora estoy rompiendo todo en toda la city No me pongo tiempo que no por la city But I got you and I'll be running to the top Para mañana, para mañana No me guardan nada para mañana Por si me voy a morir ahora o mañana Por eso la vivo como si esto no acabara Por eso la vivo como si esto no acabara No voy a guardar nada para mañana Yo estoy con mi shorty y a mí no me importa nada Por eso no pienso guardar nada para mañana No voy a 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 guardar nada para mañana